¿Estás despierto? No Sí Tú estás Will Ven a California conmigo ¿Qué? Quiero que vengas a California conmigo ¿Estás segura? Sí Ya ¿Y por qué lo estás? Ni idea Solo lo sé Sí, pero ¿cómo lo sabes? Lo sé, porque lo siento Se trata de algo en serio, ¿no? Lo sé Me convences y vamos a California y de pronto descubres algo de mí que no te gusta Y desearías no haberme lo propuesto Pero ahora ya es tarde y no puedes echarte atrás Y yo estaría tirado en California con alguien que está a disgusto y que quiere que lo dejemos ¿Qué? ¿Que lo dejemos? Yo no quiero que lo dejemos Solo quiero que vengas a California conmigo Bueno, pues yo no puedo ir a California, así que lo siento, pero no puedo ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque trabajo aquí Y en segundo porque vivo aquí Mira, si no me quieres es mejor que pueda No he dicho que no te quiera Entonces, ¿por qué no vienes? ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De qué tengo miedo? Pues, ¿de qué no tienes miedo? Vives en tu pequeño mundo donde nadie te desafía Y te cagas de miedo por hacer algo distinto Porque eso significa que tal vez debas cambiar No hables de mi mundo, no tienes ni idea Tú solo quieres tener una aventura con un tío del barrio pobre y luego tiras a Stanford Para casarte con un capullo rico al que tus padres den el visto bueno Te rodearás de otras niñas de bien y les contarás que te tiraste su muerto de hambre y ya está ¿Por qué me dices eso? ¿A qué viene tu obsesión con mi dinero? Mi padre murió cuando yo tenía 13 años y lo heredé Y cada día me levanto deseando devolverlo Lo devolvería sin pensarlo por pasar un día más con él Pero no puedo Así es la vida y hay que tirar para adelante Así que no me eches tu mierda encima, eres tú el que está asustado ¿De qué? ¿De qué estoy asustado? ¿Qué coño crees que me da miedo? Yo te doy miedo Te da miedo que yo no te ame ¿Y sabes qué? Yo también tengo miedo Pero joder, debemos intentarlo Al menos habré sido honesta contigo ¿Y yo no soy honesta contigo? No, ¿qué pasa con tus hermanos? Ya, ya No, no vas a irte, no dejaré que te marches ¿Qué quieres saber? ¿Que no tengo 12 hermanos? Sí ¿Eh? ¿Que soy un jodido huérfano? No lo sabía No, no quieres oír esa mierda No lo sabía, no tenía ni idea No quieres oír esa mierda ni que apagaban cigarrillos en mi cuerpo cuando era un crío Cariño, no lo sabía Que esto no es una operación que aquel hijo de puta me rajó Tú no quieres oír esa mierda Sí, quiero No, no me digas que quieres oír esa mierda Sí, quiero Quiero oírlo porque quiero ayudarte Porque quiero que... ¿Ayudarme? ¿Pero qué coño? ¿Acaso llevo un puto letrero en la espalda que dice sálvame? No ¿Crees que lo necesito? No, Dios, solo quiero estar contigo porque te quiero Déjame, coño ¡Te quiero! 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 Por favor Por favor Dime que no me quieres Porque si lo dices no volveré a llamarte Y se haré tu vida No te quiero